¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una reseña sobre esta paletita de Sea Glam, que mirad qué colores tan bonitos tiene, pero si quieres ver más y mejor, ¡comenzamos! Bueno, pues vamos ahora a probar, a hacerle unos swatch a esta paletita y a verla de cerca. La caja se ve así, es en mate y tiene esta parte de aquí en relieve y con brillo, y en la parte de atrás, ingredientes. Y al sacar nuestra paletita, por fin la vemos así, es exactamente igual, sigue el mismo estilo, igual mate, con el relieve, en brillo. Y en la parte de atrás, en nombre de las sombras, ya al abrirla, se ha caído el plástico, la vemos así. No tiene aquí espejo, pero la verdad que el detalle que sea los cartús que sigue la línea de la paleta, no queda mal. No la típica que, ¡ay! Un papel ahí liso, no. Tiene detalle de dibujo. Y vamos a hacerle swatch. Coral ID, Sublim Lim, Schala, y esta está un poquito seca. Relación 7 Status y, por último, Perk Naked. Esta es la que he notado seca. Y aquí la sigo notando seca, pero el swatch no ha sido malo. Esta, yo creo que el destillo que tiene es más bien para ayudar a difuminar la sombra, pero en swatch es bonita. Siguiente 5, Hotel K, Bed Shot, Home Room, esta también la noto bastante sequita. Make It Mean, Sweet Brasil. Y estas hacen este swatch. Y las dos últimas, In a Prickly. Puede que le esté dando una patada al idioma, pero bueno, vosotros me lo perdonáis, yo lo sé. Y Blue A Grave. Tengo bastante esperanza en esta. Y mirad, ¡qué bonita es! Bueno, y así es la paleta en swatch. Vamos a ver qué tal en los ojos. La verdad es que estoy bastante sorprendida con los swatch, porque no se asemejan demasiado a las paletas que ya hemos probado de Siglam. No es que sean malos los swatch, son buenos, lo que pasa es que sí que he notado algunas sombras un poquito más secas de lo normal a lo que estoy acostumbrada a Siglam. Pero eso no tiene nada que ver, luego a la hora de la aplicación luego puede ser una maravilla. Así que vamos a llevarlo a nuestros ojos a ver qué tal. Primero voy a arreglar esta pilecita, pero eso lo vais a ver todo mucho más rápido. Primero voy a arreglar esta. Bueno, ahora ya que he terminado la piel, obviamente faltan los labios, pero eso lo vamos a dejar al final para combinarlo con estas sombras. Vamos a empezar y voy a intentar usar las máximas posibles, os las iré mostrando y obviamente pues luego os diré lo que opino, pero la verdad Siglam trabaja muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno chicos pues esto es el resultado de las sombras, ahora voy a terminar el maquillaje y nos volvemos a ver en un segundo. Bueno ya está el maquillaje terminado y así ha quedado. Opiniones personales sobre esta paletita. Debo reconocer que los swatch no me han matado ya os lo he dicho porque tenían esa sequedad que no me convencía. Pero luego a la hora de aplicarlos se aplican bastante bien. Sí que es cierto que las mates cuesta un poquito más difuminarlas pero nada, un poquito más de paciencia. Está ahí dándole un poquito más de tiempo y ya está. No es nada más complicado. Y las brillo, bueno, una fantasía. Sobre todo esta de aquí abajo sin palabras y encima lo bonita que es. Hemos probado casi todas las sombras así que estoy bastante contenta con el resultado y lo bien que trabajan como he dicho. Y más sobre el precio, o sea. Es que de verdad hay cosas que son buenas y encima tienen unos precios que son una maravilla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activad la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes nos vemos en WAPA y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Adiós. ¡Gracias!